...de Oscar Alemán, Por Contra las Cuerdas. ¿Dónde se puede conseguir este disco, muchachos? Por ahora lo tenemos nosotros nomás. O sea que hay que llamarlos a ustedes, buscarlos por Facebook... Sí, pero te cuento. La idea es que ese día en la presentación, el disco sea la entrada. Ajá. El valor oficial del disco es de 200 pesos. Y comprando un disco, ya tiene derecho a la entrada de esa noche. Esa va a ser como la promoción del lanzamiento del disco. Y eso va a ser el 22... El 22 de septiembre en el Secual. En el Secual, a las 22 horas. Después se lo puede encontrar en puntos de venta que tienen que ver... ...sobre todo con la gente de industrias culturales del Chaco, de la Universidad de Cultura. En donde ellos tienen, por ahí en eventos grandes, van a tener unos estanes... ...en donde va a estar toda la obra de autores chaqueños. Me interesaría escuchar algunas de las obras de los propios muchachos de Contra las Cuerdas. ¿Cuál elegirían ustedes de todo esto? Julio. Y bueno, un poco volviendo a lo que decíamos al principio de la variedad de géneros musicales que hay. Una de las obras que ilustra esto y que además es de un autor del disco, de los integrantes del disco, es el tema 7. Plegaria por una tregua del Seba Llano y de la música y la letra de Nidia Piñeiro. Nidia Piñeiro, Sebastián Llano, Plegaria por una tregua. Así suena Contra las Cuerdas.